Son dos Gator's con un Annie Este es demasiado loco, de verdad, me parece demasiado Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a Tu Espacio, el vlog de Sora Si eres nuevo en este canal y todavía no me conoces, mi nombre es Sora It Y el día de hoy, como se pudieron dar cuenta por el título de este video Nos vamos hacia la ciudad de Ica a conocer un poco por allá Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal está todo eso De hecho, ya estoy en Ica, allá en Lima se me olvidó hacer la intro, así que la hago ahora Así que bueno, sí, más preámbulo y si quieres saber cómo es mi viaje de Lima a Ica Y recorrer un poquito la ciudad, sigue viendo este video Ya estoy en el taxi, voy camino al terminal, me voy a ir por Soyuz Perubus, creo que es el mismo terminal, algo así Cuando esté por allá, les aviso Para poder adquirir los pasajes por la línea Perubus, tienes varias opciones Puedes comprarlo por ventanilla directamente en el terminal que queda en la Avenida México O también puedes comprarlo por internet, que es la opción que yo te recomiendo Y puedes comprarlo a través de la página de internet de Perubus directamente O también a través de la aplicación Redbus Y por esta aplicación te van a dar varias opciones de distintas líneas Pero yo realmente te recomiendo que compres en Perubus Aquí en el inicio, como puedes observar, puedes seleccionar el horario y el precio que más te convenga Por ejemplo, aquí conseguí este que dice desde 25 soles Y lo que me gusta de comprar por esta opción es que de una vez puedes seleccionar el puesto en donde vas a viajar Entonces depende del precio, es el puesto que te va a tocar Por ejemplo, vamos a seleccionar la opción más económica que es 25 soles Y como puedes ver, hay pocas opciones de asientos Pero todavía quedan disponibles Así que esa es la ventaja de comprarlo por internet Y comprarlo anticipadamente que vas a poder conseguir un puesto bueno, bonito y barato Y luego el siguiente paso después de seleccionar tu puesto es colocar todos tus datos Colocas los datos también de tu tarjeta de débito o de crédito para pagar Le das a pagar ahora y listo Bueno, ya llegué al terminal El autobús sale a las 3 de la tarde, pero llegué demasiado temprano Son las 1 y media apenas Te hacen llenar una hoja de sintomatología O sea, que declaras que no tienes ni tono, ni fiebre, ni nada de eso Para que te puedas mandar en el autobús Y bueno, basta, solamente me queda esperar aquí Que llame y listo Otra cosa es que el terminal está bastante vacío Está bastante, bastante vacío No hay casi nadie viajando Realmente no hay casi nadie Por una parte es chévere, pero por otra así me parece así como... Wow, no hay nadie Miren la caja, no hay ni siquiera cola No hay casi gente No sé si es que llegué demasiado temprano Ahí están llamando a alguien Bueno, ya estoy en el autobús Ya me monté, me pidieron solamente la declaración jurada de sintomática El número de mi puesto y mi documento de identidad para verificar el nombre y eso Y ya, ya estoy aquí y ahora sí ya vamos rumbo ahí En cada asiento hay un plástico protector Mira, que separa como un pasajero del otro Lo malo de ir en la ventana es que no puedo ver bien la televisión por el plástico Pero bueno, no importa Lo bueno de ir en la ventana es que podemos ver el paisaje Ahorita no hay paisaje porque apenas estamos saliendo de Lima Solo edificios Pero más tarde les muestro un poquito el paisaje Pero sí está bien cómodo el autobús Me gusta El bus está bastante cómodo Bien espacioso Tengo un par de horas más o menos aquí Y de verdad que los asientos son bien bien cómodos Estoy un poco cansada porque ya van a ser las 6 de la tarde Llevo dos horas aquí y no se ha parado el autobús todavía Pero sí es bastante cómodo Sí me gusta Los asientos son bien chéveres Tienen, como pudieron observar, el plástico del distanciamiento Bueno, estoy aquí medio disfrutando la película Pero sí está, me gusta este autobús Está bien chévere Este es un baño del bus Así es como se ve Miren, ahí tienen su luz Está bien bonito Aunque si les miren el lado de mano Aquí está creo para agarrar papel Pero no hay No tiene papel Punto importante Y bueno, su luz Aquí como para agarrarse Aquí también para agarrarse Ah, ahí está el papel El papel no lo pusieron aquí Aquí está el papel Aquí es para bajar la poseta Dice sensor de descarga No sé si sea conveniente bajarlo, ¿no? Pero vamos a bajarlo para ver qué Ah, mira Sí, sí se ve Y aquí es para poner el papel higiénico Creo que dejé la puerta abierta Creo que no la cerré bien Ah, no, sí Sí la cerré bien Y bueno, así es el baño Básicamente Aquí se cierra Se cierra, se abre Y listo Ya no prendieron la luz Eso significa que ya llegamos Estamos bien cerca Y bueno, chicos Aquí estamos Un día más En Ica Bueno, yo llegué ayer en la noche Ya Jan Marco estaba aquí Hoy vamos a recorrer un poquito Lo que es la ciudad de Ica La plaza y todo eso Vamos a ver qué tal está la comida El desayuno, el almuerzo Nos paramos un poquito tarde Así que vamos a ver Si todavía encontramos desayuno típico Si no, pues ya mañana será Pero bueno Si no conseguimos Nos vamos de frente a almorzar Porque realmente Si es un poquito tarde Nos levantamos un poquito tarde Porque el viaje sí fue un poco pesado Pero bueno Eso no nos va a impedir disfrutar Así que bueno Ahora sí Vamos a comenzar con nuestro recorrido Y lo primero Al llegar a cualquier lugar Es buscar un hotel Un hospedaje Donde quedarse Y bueno Yo les voy a dar ahorita Un dato Del hospedaje Donde nosotros Nos estamos quedando ahora Se llama el hotel Siesta Y cada habitación Cuesta 30 soles Si es persona sola 40 soles Si es pareja Está súper bien el hotel Así que bueno Ahorita vamos a para allá Porque les voy a mostrar Qué tal el hotel Y qué tal está todo eso Para que ustedes agarren ese dato Y si vienen con poco presupuesto Pues ya tienen ahí varias opciones Este es el hotel Hotel siesta Ahí está miren Habitaciones desde 20 30 30 40 Aquí venden pirulí ¿A qué? A 25 Siempre están limpiando Siempre A nosotros nos tocó enterarse el piso Así es la habitación Es bien linda Ya cabe destacar Que ya nosotros Habíamos estado aquí Recién la limpiaron Y bueno Esas botellitas de agua Son de nosotros Pero quería mostrarles Miren cómo es Bien bonito Tiene su cuadro Tiene aquí Su cama matrimonial Siempre la limpian Siempre Y bueno Aquí está Un espejito También por este lado Tiene un clóset Tiene aquí Una mesita Que ahí es donde Estaba trabajando los videos Su televisor Y pues su ventana Que está mirando Hacia la calle Vamos a mostrarles Así miren Ventana Bueno Se ve otro techo Pero bueno Por lo menos Está bien bien iluminado Y bueno Así es el cuarto ¿Qué tal? ¿Te gusta el cuarto? Excelente Excelente El cuarto de batalla Y bueno Ya salimos del hotel Vamos camino a la plaza Vamos a explorar Vamos a ver Qué conseguimos Tengo que decirles Que mis primeras impresiones Es que es una ciudad Muy linda Muy hermosa Y el sol Está riquísimo Está demasiado rico No por nada Lo llaman la ciudad del sol Porque realmente Sí hace muchísimo Muchísimo sol Tengo que decirles Pero está muy rico Muy bonito Ahorita vamos a explorar Un poco lo que es la plaza Y bueno Después vamos a buscar Qué almorzar Porque ya Desayuno no nos dio tiempo Así que bueno Vamos a caminar Vamos a explorar Y vamos a ver Qué encontramos aquí En nuestro primer día En Ica Pero antes de conocer La plaza de armas De Ica Decidimos primero Ir al mercado A buscar un lugar Donde comer Un menú Bueno Bonito Y barato Aquí venden cevichitos Pero yo no quiero ceviche Yo quiero comida iqueña Bueno Vinimos al mercado Supuestamente A conseguir comida barata Porque se supone Que en los mercados Se consigue Almuerzo Más económico Pero no encontramos O sea No encontramos Ningún lugar Donde vendieran menú Ni nada Así que vamos a buscar Mejor un lugar específico Donde vendan menú Así que bueno Vamos a buscar ese lugar Y vamos a ver Qué tal Aquí cuesta 16 soles el menú Creo que cuesta Aquí 14 soles el menú Ahí está cerrado Aquí era Pero no No han puesto menú Ni nada Todavía Era aquí Bueno Estemos aquí En un lugar Muy cerca del hotel Donde el menú Está en 8.50 No conseguimos comida Típica de aquí Así como tal Pero vamos a ver Si mañana Nos damos a esta tarea Pero la idea Es mostrarles Que también A pesar de que No vayan a comer Comidas típicas Si se puede conseguir Más barato Porque de verdad Que aquí es caro Aquí es un poco caro Entonces Un menú en 8.50 Está súper bien Porque hemos visto De 10 para arriba 10, 14, 16 soles Así que 8.50 Está bien Y ya mañana Nos comemos Una sopa seca Con carapulcra O algo típico de aquí Él pidió Adobo de chancho Con frijoles Es frijoles canario ¿Vamos a comer? Sí ¿Te gustó? Bueno Ya comimos Estamos tanqueados Estamos tanqueados Ya estamos Estamos tanqueados Si estuvo buena la comida No estuvo espectacular Pero si estuvo buena Sobre todo El adobo de chancho Lo que pidió Jan Estuvo bueno el adobo ¿No? Ah Tremendo Estaba bueno el adobo Estaba mal creado Sí O sea que fue bueno Bonito y barato Estuvo muy bien El pollo que yo me comí Lo único que no me gustó Mucho fue el arroz Pero si estuvo Sí estaba bueno Estaba rico Estaba rico Y es una buena opción Para si no tenemos plata Bueno Vamos ahorita a recorrer un poquito Y luego al mini market A comprar agua Y esas cositas Porque Comprarlas en el hotel Es carísimo Un agua Te cuesta 2 soles Por lo menos Y es un agua pequeña Una gaseosa de lata 5 soles Así que No En el hotel No es recomendable comprar Le sale más barato Comprar en el mini market Y bueno Si quieres sacar efectivo Que es lo que yo les recomiendo Aquí está un BCP En la calle Callao Aquí Justo en la esquina Hay un BCP En todo el centro Y es casi casi Diagonal a la plaza O sea Aquí está la plaza Y aquí está el BCP Justo en la esquina Por si quieren sacar dinero Este cajero Trabaja las 24 horas Y bueno Ahora sí vamos a caminar Hacia la plaza Ah por cierto Aquí se respeta también El semáforo De hecho Todos pasan por el rayado Ahorita Bueno El semáforo Está en rojo Para nosotros Y verde para pasar Hay que esperar Para poder pasar Hacia la plaza Allá es la plaza Bueno Les cuento Que nosotros nos vinimos En un viaje ocasional No nos vinimos pagando Un tour Ni nada Y bueno Llegando aquí a la plaza Nos encontramos Con la sorpresa De que ofrecen tour Tour bastante económico Tengo que decirles Así que creo que Si vamos a pagar ese tour El tour cuesta 20 soles por persona Y te llevan a varios lugares Que ya más adelante Les voy a mostrar Porque si vamos a hacer el tour Vamos a ver qué tal Qué tal nos va Pero nos encontramos Con esa agradable sorpresa De que aquí mismo En la plaza Puedes contratar un tour Y puedes conocer mejor La ciudad Y eso es lo que yo También les recomiendo Y vamos a ver Si hacemos el tour Hoy o mañana Vamos a tomar la decisión Ay de verdad Que esta plaza Está súper chévere Súper tranquila Así como para pasar Hasta un ratito Está muy muy tranquila Muy chévere Los voy a llevar A un mini market Que está cerca del hotel También Para comprar agua Y esas cosas Así les muestro De una vez los precios Pero eso en un ratito Vamos a relajarnos Un rato aquí en la plaza A comernos nuestro heladito Y vamos en un rato A comprar agua Sobre todo Porque aquí Hace mucho calor Da mucha sed Y necesitamos tomar Agua sí o sí Este es como un lugar Donde venden recuerditos Y cosas así Ay mira chocoteja Aquí estamos comiéndonos Nuestros helados A gusto Tres bolas Cuesta Tres solos Y dos bolas Dos solos Pero está súper bien Y está bien bien rico El helado Está bien bueno Que el de los helados Es ahí Ahí donde dice San Pedro Si vas a venir por aquí Por la plaza Mira todos esos comercios Es ahí Donde los helados Se los súper recomiendo Son súper ricos Y miren ahí también Venden chocoteja Un mini market Pero ese no es el que vamos a visitar Vamos a visitar uno más grandecito Y como nos quedamos con ganas De más helado Le dije a Gianmarco Que comprara helado de lúcuma Para probarlo Ustedes me dijeron Que la lúcuma Se comía solamente en helado Y también en jugo Así que bueno Voy a probar a ver Qué tal el helado de lúcuma Pedí lúcuma con chocolate Vamos a ver qué tal Y esta vez lo pedimos en cono Ay sí sabe buena ¿Sabe buena? Tiene esa misma textura Así como de mantequilla De lúcuma Pero sigue siendo Como muy dulce Para mí No sé Pero no está mal Ay se me está botando Voy a comer Por allá hay señores Que toman fotos Ahí viene a ofrecerme Pero yo no quiero La foto cuesta 5 soles Para allá es el mercadito Miren el agua grande 4.50 La chela Por si le provoca una chela Ahí está El pack de 6 Y se les quedó Su cepillo de dientes Aquí está Aquí está también Crema Jabón Por si así No quieren usar Jabóncito de hotel Aquí está Miren Un jabón de Un jabóncito De un sol 20 Si no quieren Olar al jabón de hotel Ahí está Jabón de un sol 20 O bueno También hay más jabones No, no solo El de un sol 20 La gaseosa de 3 litros Inca cola 11 soles También está más o menos Ah miren Panetón Hay panetón En 18.50 Vamos a la felicidad A ver qué tal Mira Ay venden combos Mira Ani Mira combos de Ani Con Gator ¿Qué? 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 No es No creo Ron Cartabio Pero lo que más me impresiona Es el Ani Son dos Gator Con un Ani Esto es demasiado loco De verdad Me parece demasiado Y ahí va Bastante Es que aquí hay Bastante venezolano Te digo Ay miran Harina pan Para que vean El precio De la harina pan Aquí en Ica Para los venezolanos Mira 6.50 6.90 Y la harina juana 5.90 Bueno 6.00 ¿Y la harina de arriba De qué es? Ah esta es harina amarilla Para hacer ¿Cómo se llama? No Empanada amarilla O para hacer hallaca También Para que no la pintes También pudiéramos Hacer pan con atún Aquí está Aquí hay un atún Bueno El atún gratin No me gusta mucho Este está bien Paquete de 3 unidades 10.50 Mira aquí hay filete de caballa 4.40 Aquí hay un filete de caballa Más económico Bueno la mayoría Casi todos los panes Así Cuestan 5.50 El kilo Este pan Cuesta 6 soles Este si está caro Porque ya no No cuesta tanto Así O si Y mantequilla Un sol 70 O sea Puedes comerte tu pan Con mantequilla Queso cheddar Y ya Sin jamón Porque no va jamón Ay mira Este si es la harina De cachapa Este si está bien Oíste 8.50 Así Cuatro rosquitas Un sol 50 Bueno Está bien Me he dado cuenta Que hay muchísimos Venezolanos Aquí Hay demasiados Venezolanos Y trabajando Por ejemplo En el hotel Donde nosotros Nos estamos quedando Los que trabajan Son la mayoría Venezolanos Aquí en el supermercado También hay varios Venezolanos Y bueno Hay anís También en el supermercado Una cosa que yo no veo allá Esos combos Con anís No los he visto Solamente los he visto aquí Así que yo creo Que eso Obra de los venezolanos Que trabajan aquí Hay unas cosas caras Hay otras económicas Pero siempre es preferible Comprar en estos mercados Antes que el hotel U otros lugares Así otras bodeguitas Porque si venden Mucho más caro Es mejor que se trasladen Aquí a estos mercaditos Mira Oreo de vainilla Hay Oreo de vainilla Aquí Ay esta es demasiado rica 2.70 Y en el hotel Una si 3 soles Ese juguito de manzana Si es rico Se los super recomiendo Es super rico A mi me encantó Hay que llevar uno Hay que llevar uno Y cuesta Un sol 30 Nada más Cuesta solamente Un sol 30 Pero está rico Riquísimo Este me encanta Me voy a llevar uno Y bueno chicos Esto ha sido todo Por nuestro recorrido De hoy Ya me planché El cabello Ya estoy Más decente Déjenme saber En los comentarios Qué les pareció Qué les pareció Nuestra llegada A Ica Qué les pareció Nuestro pequeño recorrido Por la ciudad Y todo eso Mañana vamos a hacer Un tour con un guía Por 7 puntos De Ica Así que bueno También esperen Ese video Si te gustó No te olvides De dejarme Un buen like Suscríbete Y activa La campanita De notificaciones Para que así Youtube te avise Cada vez que yo suba Un nuevo video No te olvides También de seguirme A través de mis redes sociales Sobre todo En mi Instagram Porque a través de las historias Estoy subiendo Contenido Un poco diferente A lo que ven aquí Y también les aviso Cada vez que subo Un nuevo video Yo los quiero En cantidades Super industriales Y nos vemos En un próximo video Bye bye